Con la presencia del presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, el gobernador de Los Ríos, licenciado Jesús Narváez V y demás autoridades, se realizó la inauguración del nuevo y moderno hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en la ciudad de Babaoyo. Esta casa de salud tiene 13.000 metros cuadrados con una inversión de 42 millones de dólares, con capacidad de 120 camas, que beneficiará a más de 153.000 personas de la provincia de Los Ríos. Este moderno hospital del 10 que hoy inauguramos tiene un diseño que aporta al ornato de la ciudad y dará servicios de calidad, cuenta con instalaciones técnicamente aptas para emergencia, vayan, conozcan su hospital, camas eléctricas, monitores, equipo de última tecnología, tiene equipos para, obviamente, consulta externa, imaginología, laboratorio clínico, quirófanos, lo que no tenía la cuarta provincia más poblada del país, prohibido olvidar, tiene tremenda unidad de cuidados intensivos. Este hospital cumple con las más exigentes normas internacionales de construcción y equipamiento para un funcionamiento oportuno e integral para sus afiliados. La revolución ciudadana avanza.